Buenas familia, como siempre, para los que no me conocéis, soy Helio, bienvenidos a mi canal y lo primero de todo, si te gusta lo que vas a ver, no te olvides de suscribirte que está ahí abajo, ¿vale? Dicho esto, ¿de qué va el vídeo de hoy? El vídeo de hoy va de mis nuevas zapatillas, las cuales os voy a hablar un poco y daros algunos datos de interés. Mis nuevas zapatillas son las Adidas T-Rex 2 Boa, ¿vale? Unas zapatillas las cuales que estéticamente me encantan, ¿vale? Con estos colores clásicos de Adidas, negro y blanco, con sus tres rayucas, ¿vale? Preciosas, y que da una pena terrible meterlas en el monte a llenarlas de barro, ¿vale? Pero bueno, para eso las hemos comprado, para eso hemos ido a kilómetro vertical y nos hemos gastado los euros para poder llenarlas de barro. Vale, información, las dos preguntas básicas que me hacéis siempre cuando os enseño unas zapatillas. Orma y Drop, ¿vale? La Orma, son zapatillas de Orma ancha y un Drop de 6, ¿vale? Bien, eso es lo más básico que siempre me preguntáis. Ahora, seguimos. ¿Qué tienen de especiales estas zapatillas? Bueno, son Adidas T-Rex 2 Boa. Bueno, pues el sistema de sujeción, como su nombre indica, es un sistema Boa, el cual es este dispositivo de aquí, ¿vale? El cual consiste en apretar, girar y la zapatilla se nos va ajustando al pie, ¿vale? Y así podemos conseguir una sujeción fácil, rápido y si eres de los míos que odias los cordones y odias que se te suelten los cordones en mitad de una bajada, pues estas son tus zapatillas. ¿Y qué quieres soltarte las zapatillas? Pues muy fácil, solo tienes que coger, ir al dispositivo, Boa, y tirar un poco para atrás y ya está. Zapatillas sueltas, ¿vale? Bien fácil, bien rápido para toda la familia. No hay más complicación, ¿vale? ¿Qué te parece un poco el sistema Boa? Pues bueno, aparte del sistema Boa, viene con dos bandas de sujeción. En esta zona, fijaos, a ver, ahí lo veis. En la zona media de la playera. Que sirven para darnos un poco más de estabilidad y sujeción al pie. ¿Vale? En la zona media del pie. Así nos sujeita, pues, mucho mejor el pie. ¿Qué te sigue pareciendo poco? Pues, venimos a esta zona interior. En la zona interior viene con un contrafuerte, ¿vale? El cual sirve para la gente que, como yo, que pisamos mal, por ejemplo, que tenemos una pisada pronadora, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues piso bastante inclinado. Pues vendría bastante bien para ayudarnos a pisar, no voy a decir bien, pero sí mejor. O al menos que no sufra tanto nuestro pie. También está pensado, como son unas zapatillas pensadas para larga distancia, a última hora de una ultra, cualquiera que haya corrido una ultra o una distancia larga, cuando ya estás reventado, que ya no sabes ni cómo pisas, ya no sabes si pisas con los pies o con las rodillas, pues sirve para que esto te ayude a pisar de la mejor manera posible, ¿vale? Y que tu cuerpo sufra lo menos posible. Pero bueno, cuando ya estás en una ultra, acabas, aunque sea, arrastrándote. Ya te da igual llevar contrafuerte que ruedines. Hay que llegar al final. Dicho que dado. Y bien, esto es así un poco la información en tema de sujeción, ¿vale? Bueno, ahora tema amortiguación. Esta zapatilla viene con un sistema en la media suela que se llama Light Strike, que consiste en hacer la media suela entera de un solo viaje, ¿vale? De un solo tirón. Y dando más agilidad a la zapatilla. Este sistema, por lo que dice Adidas, ¿vale? Yo no me lo estoy inventando. Lo empezaron a utilizar con la gente del baloncesto, ¿vale? En las zapatillas de baloncesto para, pues eso, darle más agilidad, más amortiguación y flexibilidad a la hora de moverse, hacer movimientos reactivos como son los que tienen que hacer los jugadores de baloncesto. Y aparte, esas moles de ciento y pico kilos, pues sin que sufran excesivamente sus articulaciones. Entonces, bueno, yo creo que si esa gente puede jugar al baloncesto. Con este sistema yo creo que nosotros podremos correr por el monte con este sistema. Deciros que, bueno, que todavía no lo he probado, ¿eh? Pero lo probaré y os diré que tal. Estas zapatillas, deciros que están pensadas para un peso medio, ¿vale? Teóricamente he leído que hasta los 80 kilos van bien. Yo peso 100 kilos, así que ya os contaré si me soportan bien. Bien, y la plantilla. La plantilla viene con un refuerzo de EVA, ¿vale? Igual pues eso. También está pensado para que nos aguante bien el pie, nos aguante, se adapte bien a nuestro pie, y, lo dicho, que sufran nuestros pies y nuestras articulaciones lo menos posible. Este sistema EVA se adapta rápidamente a nuestro tipo de pie, ¿vale? Y, lo dicho, está pensado para largas distancias, para que no sufra nuestro cuerpo y podamos disfrutar de esto que tanto nos gusta. Y, para acabar, suela. La suela es una suela de caucho continental, ¿vale? Es una suela que, como podéis ver, con un taqueado muy separado, preparada para todo tipo de terreno, siempre y cuando no sea excesivamente, yo creo, de barro, ya que, como podéis observar, a ver, aquí, a ver si la luz se adapta. Mirad, aquí, no hay unos tacos excesivamente grandes, ¿vale? Pero creo que es una zapatilla que se puede adaptar muy bien a la tierra y a la piedra. Creo que en el barro puede flojear, pero en la tierra y en la piedra puede ir muy bien. Bueno, deciros que, si os fijáis, los tacos están orientados para la zona de adelante, viene preparada para, según subimos, nos agarre y nos ayude a impulsarnos hacia arriba, ¿vale? Que no perdamos metros. Y la zona de atrás viene orientada para cuando bajemos, nos agarre y evitar resbalones, ¿vale? Bien, fijaros, orientados, como quien dice, a contramarcha. Aquí para darnos tracción y reacción y aquí para darnos frenada, ¿vale? Son unas zapatillas que pesan unos 300 gramos, ¿vale? Estas mías pesan algo más, que son un 47. Y deciros que estoy deseando estrenarlas. Me gustaría saber si alguno de vosotros ya habéis estrenado estas zapatillas, si ya habéis tenido la suerte de correr con ellas, qué sensaciones os dan, qué habéis sacado en claro con ellas. Yo estoy deseando estrenarlas y, lo he dicho, son unas zapatillas para entrenamientos largos, para carreras largas, para tiradas largas, para gente de peso medio alto, vamos a decir, ¿vale? Yo creo que a mí me pueden venir muy bien por el tipo de compuesto que está hecho, ¿vale? Y el tipo de playera que es. Me parece una playera robusta, de mi estilo, ¿vale? Entonces, bueno, os prometo que en cuanto la haga a 100 kilómetros, 150, os hago un vídeo de opinión, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, os invito a que me dejéis un me gusta. Y si queréis que haga más vídeos de review, venga, os voy a pedir 300 me gusta. Ya sé que son muchos me gusta, pero quiero saber qué es lo que os parecen estos tipos de vídeos. Venga, familia, como siempre, comparte, suscríbete, dale a like y nos vemos pronto. Adiós.